Tengo el gusto de saludar esta mañana en la línea telefónica a Telma Gómez, periodista e investigadora precisamente de este grupo de mexicanos contra la corrupción. Telma, buenos días. Hola, qué tal, buenos días. Muchas gracias por dar los espacios para hablar. Al contrario, qué gusto saludarte. Platícanos cuál es la realidad en este momento en México con los dispositivos médicos, qué tanta regulación tenemos por parte de las autoridades sanitarias y qué riesgos corren los pacientes que adquieren o que tienen por necesidad que introducirse en un dispositivo médico en su cuerpo. Claro que sí. Mira, como bien dijiste, como introducción a este tema, mexicanos contra la corrupción es parte de esta investigación mundial que se empezó a distribuir a partir del domingo pasado, en donde nos dimos a la TAEA, periodistas de 36 países, de buscar qué está pasando con los dispositivos médicos en el mundo. Y lo que encontramos en el caso de México es que estos dispositivos no han tenido una vigilancia en su seguridad durante mucho tiempo y pese a que hay una norma que entró en vigor en 2012, tampoco es una norma que esté funcionando para poder tener un registro claro en México de qué dispositivos están presentando fallos. A nivel mundial, lo que se ha hecho para poder dar seguimiento a estos dispositivos, sobre todo a los que son de clase 13, en el caso de nuestro país, que son aquellos que se implantan en el cuerpo, que permanecen en nuestro cuerpo más de 30 días, es que los usuarios, los fabricantes, incluso también, los mismos gobiernos, vayan haciendo alertas de seguridad, incluso en algunos casos de tiros. En el tiro, cuando se detecta que un dispositivo está funcionando mal, que hubo una falla en un lote específico de marcapazos, por ejemplo, que hay un defecto de fabricación, eso se veía en el mercado. Bueno, quien hace de todo, quien lleva la batuta en este tema es la FDA, que México basa mucho de su normatividad en lo que hace la FDA en el caso de dispositivos. Sin embargo, mientras esta FDA, tú como ciudadano, puedes entrar a tu página y puedes ver cuántas alertas de seguridad se han hecho, cuántos retiros, qué les ha pasado a ciertos pacientes que han reportado esas alertas, en México no tenemos esa información. No hay. No hay. Empezó a recopilarse estos datos a partir de 2014, casi dos años después que salió la norma. Y bueno, y la poca información que existe, la CONFEPRI, que es la agencia reguladora en el caso de nuestro país, la oculta. Nosotros empezamos esta investigación hace un año y a partir de mayo, más o menos, empezamos a hacer una serie de solicitudes de información con COFEPRI. Y cuando le preguntamos justo cuántos reportes, cuántas notificaciones de incidentes adversos había relacionado con los dispositivos médicos, nos me dieron la información. Solamente nos dieron números generales. Nos contestaron que eran 2.254. Nosotros insistimos, metimos un recurso de revisión y logramos que nadie pidiera a COFEPRI que hiciera pública esta información. Cuando la se publica, resulta que la mayoría de los reportes están testados, o sea, se tapó, se borró su contenido argumentando que aún no estaban en investigación o que era información personal. O sea, o sea... Ajá, sí. Perdón, lo que también no se nos otorgó la información es saber qué tipo específico del dispositivo y cuál era la marca, el modelo que se había reportado. Te quería preguntar, entonces, ¿se da el caso de que dispositivos que en otros países han sido retirados del mercado por fallas, por efectos secundarios, en México siguen todavía utilizándose? Así es. Esta posibilidad es enorme. Porque tampoco nos tenemos información justo de cuáles son las alertas que se han dado en otros países y que hayan llegado a la agencia regulatoria. Entonces, estas alertas, que por ejemplo en Cuba, en España, sí hay portales en donde se difunden, en México no podemos saberlo. Pero lo que sí podemos saber a partir de la información y la investigación que se hizo en el Consorcio Internacional de Periodistas es que hay miles de acciones que se han hecho en otro país, que los mismos fabricantes han reportado, por ejemplo, a la FDA, el retiro o alertas de seguridad de ciertos dispositivos que ellos mismos han declarado que se están distribuyendo en México. Por ejemplo, prótesis de rodillas, marcapasos o bombas de insulina. Ese caso de los implantes mamarios refleja mucho lo que sucede con los dispositivos. Más o menos en 2009 hubo un escándalo a nivel mundial cuando se encontró que una empresa francesa había fabricado implantes mamarios con silicón industrial. Esos implantes se rompían y imagina tú que las mujeres a las que se nos colocaron pues de repente tenían exactamente, tenían silicón industrial regado por su cuerpo. Qué la realidad. Telma Gómez, muy buenos días. Les saluda Carla Pulido. Hola Carla, ¿qué tal? Buen día. Coméntanos, ¿esto es un tema de falta de regulación? ¿Es un tema de corrupción? ¿Están con lo de las autoridades, con los fabricantes? ¿Qué es lo que pasa? O es negligencia también. O es negligencia también. Mira, creo, no es un tema de corrupción porque encontramos incluso en Estados Unidos algunos casos, que ahorita no puedo darles muchos detalles de esto, pero hay casos, y si el documental me son que hay dos casos, que tienen que ver con contrabando, sobre todo en los dispositivos médicos en México. Es donde se han metido denuncias en Estados Unidos, pero aquí nosotros no nos hemos enterado también, ¿no? En el caso del seguimiento de la vigilancia de seguridad, de los dispositivos médicos, lo que hemos observado es que sí hay una negligencia, pero que sobre todo, claro, hay un abandono a los pacientes. Por eso, en el caso de México, nosotros estamos llamando a esto que los pacientes están en la deriva, porque el país y el gobierno federal ha tenido un gran impulso en los últimos años, y este sexenio en particular, a la industria de los dispositivos médicos. En el país se han instalado en la frontera norte muchas de las fábricas, de los principales fabricantes de estos dispositivos. Se ha declarado en la industria como estratégica. México es un país que exporta dispositivos. También es un país que está importando cada vez más, porque su población está envejeciendo y cada vez hay más personas que desafortunadamente presentan enfermedades crónicas. que son candidatos a tener alguno de estos dispositivos para ayudarlos a vivir. Que además, sí quiero recalcar, son dispositivos que han salvado vidas y que han ayudado. Y que en muchos países en México, los mexicanos no tienen acceso a ellos porque su precio es muy caro. Pero, contrario a esa rapidez, ese impulso que se ve que se le está dando a la industria, en el caso de los pacientes y de la protección que debe de dar a los pacientes, no será en acción. Esta norma que les platico, que se publicó en el 2012, y que tenía que haber entrado en vigor en 2013, comenzó más o menos a funcionar en 2014. Y esa norma señala que los fabricantes, los hospitales, los médicos, nosotros como pacientes tendríamos que estar reportando. Esa norma no se ha difundido. Los médicos incluso, nosotros hablamos con médicos, con hospitales, no conocen lo que es la tecnovigilancia. No sabían cómo reportar. La jefe de los fabricantes, en México pasa algo. En México tenemos muchos distribuidores, es decir, intermediarios, que son los que también tendrían responsabilidad de reportar, y muchas veces ni siquiera lo hacen o se preocupan de hacerlo. Y bueno, cuando de repente hay un caso en el que se tiene que retirar un dispositivo, no se tiene toda la cadena, toda la historia de esos dispositivos para saber en dónde terminó, a quién se le ha envío. Pues es una investigación de la mayor importancia para quienes tienen que recurrir a este uso de dispositivos por necesidad, por salud. A partir de esto que detecta Mexicanos contra la Corrupción y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Telva, tu recomendación para aquellas personas que estén por decidir si se hacen o no un implante, si se ponen o no un dispositivo que les ayude mejor a su calidad de vida, ¿cuál sería? Claro que sí. Mira, primero hay cosas básicas que debemos de saber, porque además todos nosotros, todos podríamos ser candidatos a poder usar un dispositivo médico. Entonces hay cosas básicas. Primero, es importante que los pacientes se informen lo más que puedan sobre ese dispositivo, que pregunten la marca, que su doctor, además también lo que sucede muchas veces es que a los pacientes ni siquiera les dan oportunidad de escoger la marca, porque hay convenios entre los médicos y los distribuidores o fabricantes de dispositivos que le dicen al médico o le dan ciertas ganas de beneficios, exacto, por vender esos dispositivos. Entonces, primero, que exigan su derecho a escoger, a elegir cuál dispositivo comprar. Segundo, que tengan datos de la marca, el lote, el número de serie. Nosotros, el consorcio de investigación, durante todo este año, recopiló las varias alertas de seguridad, de tiros, y se integró una base de datos que los pacientes pueden consultar en la página de la contra la corrupción.mx, en el reportaje principal internacional, y en la página, ahí está la base de datos, en donde pueden ingresar el nombre de ese dispositivo y la marca y conocer si ha tenido algún tipo de alerta en otro país. Pues mira, es una información de mucho apoyo, ahí está la página de contra la corrupción.mx, que pone a su disposición mexicanos contra la corrupción, y viene el reportaje completo, la gente lo puede leer, y sobre todo, como dices tú, accesar a esta base de datos, si usted tiene un paciente, un familiar, que tiene un dispositivo ya o que va a requerirlo, pues es una buena oportunidad para que se informe y para que, como bien nos dice Telma, exija sus derechos a partir de esto que detectan ustedes, de que no hay una regulación ni una vigilancia adecuada en las patentes que se otorgan a estos dispositivos médicos. Así es, así es. En esta base de datos que está disponible, ahí pueden observar qué dispositivos se han retirado de nuestros mercados. En México aparecemos desafortunadamente con dos dispositivos retirados, que además fue una cánula y un gel. Claro, claro. Y bueno, es muy importante que como partidos nos informemos, Mar, de que nos confiamos en demasía, en estos avances científicos y tecnológicos que, insisto, han salvado vidas y ayudan. Pero también hay que olvidar que se trata de una industria, que lo que quiere, pues al final, es poder aumentar sus ganancias. Sí, al final es un negocio, ¿no? Es un negocio transnacional y nacional también. Es un gran negocio además. Tenemos cifras de cuánto están ganando a nivel mundial y es un gran negocio. Y también hoy, por ejemplo, a partir de las 11 de la mañana se va a publicar otro reportaje de esta serie en donde se presentan casos a nivel internacional de personas que están viviendo con implantes fallidos. ¿Cuál es su largo camino, su lucha para lograr que tengan una indemnización que incluso reconozca a la industria y las autoridades regulatorias que ese dispositivo sí está fallando? Que es un dispositivo de sector. Un tema interesante, sin duda, de primer orden para la salud pública y para la salud de los mexicanos. Estaremos atentos a estos reportajes y por lo pronto los puede usted consultar ahí en la página, aparece en pantalla, contralacorrupción.mx, la investigación en la que participa Telma Gómez, periodista e investigadora de mexicanos contra la corrupción. Gracias por conversar con nosotros de este tema, Telma. Telma Gómez